¿Le... Izquierda o derecha? Uno de los dos caminos es... ...peligroso. Vamos a la derecha, yo siempre discurso primero a la derecha. Ok, ese no era. ¡Ah! La derecha es mala en este juego. Me he dado cuenta de eso. Y pues bueno, gente de YouTube, ¿cómo están este día? Espero que estén muy bien. Yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de Evoland. El juego que evoluciona cada día más. Y como pueden recordar, nos habíamos quedado aquí en el principio otra vez. Y creo que ya podemos pasar... ...los caminos bloqueados. ¡Oh! ¡Eh, puto! ¿Pegas? Espera. No recuerdo muy bien lo que tenía que hacer. Creo que por acá había una piedra. Y sigo sin poder pasar. Ok. Eh, Benamin. ¡Ja! Moriste. Manos. Ok, aquí hay un cofre. Tú tienes... ...life bonus. ¿Qué será eso? Bonus de vida. No entendí. Ok, abrimos el cofre. Y tenemos una... ...zoom de cámara. Ok. Tengo zoom. Pero... ¿Cuándo se puede hacer zoom? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? No lo sé. Bueno, sigamos. Muy bien, ¿qué vamos? ¿Qué jefe nos estará esperando ahora? Oh. Espera. Ah, malditos audífonos. Ok. Mis audífonos están descomponiendo. Ya nos escucho de un lado a veces. Tiene como un fácil contacto. Pero bueno. Ahorita no hay dinero. Así que tendré que aguantarme. Eh, Ben. Eh, tú, ven. ¡Ey! Oh. Tengo... Ah, un cuarto de corazón. Maldito. Un cofre. Ey, ábrete. Ok. Tal vez traes otro ítem. Tengo una estrella. Sí. Creo que lo del zoom es cuando abres un cofre. Supongo. Muere. Eh, tú también. Au. Me pegaste, maldito. Muere. Ok. Abrimos el cofre. Ok. Ok. Tenemos texturas HD. Wow. No cambió mucho en realidad. Pero... ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah. Las minas de Noria están justamente en el sur de aquí. Ah. Nosotros podemos... Ah. Ir. A mi... Ciudad. Por favor. Rápido, mi héroe. Sí, sí. Simón, espérate. Quiero ir al cofre de acá. Ah. Maritos árboles de mierda. Muerte. Ábrete. Ábrete cofre. Ábrete. Tengo otra estrella. Sí. Veamos si para acá hay otro cofre. O algo interesante. Lo cual no hay nada. Así que vámonos de aquí. Vamos para acá. Caminando, corriendo. Lo que sea que esté haciendo este mono. Wow. Miren un cofre. Oh, sí. Tengo... Un nuevo mapa. Vaya, aquí hay unas... Unas minas. Las minas... ¿Dónde tenemos que ir? Minas de Noria. Ok. Aquí está menos lagueado. Es lo bueno. Veamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Esto es como un castillo o algo así? Tú obtuviste... Tú abriste las minas. Ok. ¿No puedo romper los jarrones? No, serán mamones. Está mal. Ok. Esa no es la figura de Bowser, de Mario. Tal parece que esto está metido con otros juegos. Ok. Aquí está bloqueado. Así que no nos queda de otra. Tenemos que ir derecho. O no, sí. Derecho. Porque no hay más caminos. Así que vamos. Así ya. Ok. Aquí está. La puerta parece cerrada. Nosotros necesitamos encontrar cómo abrirla. Hay que continuar. Oh, sí. Lo sé. No estoy vuelto. Ok. Creo que ahora puedo destruirlos. Sí. Veamos. Ya puedo destruir los jarrones. Tal parece que... Tal parece que eso también lo tenía que desbloquear. Uh. Más corazones. Yeah. Ese camino es peligroso. Allá no alcanzo. Esto parece como un castillo de Zelda. Así que, bueno. Vamos a continuar. Ok. Hemos conseguido como unas placas. Ok. Presionamos una. Vamos por la otra. Y se ha abierto una puerta. Tú obtuviste el mecanismo de las puertas. Bien. Bien. Eso es bueno. Esto es bueno. Muy bien. Vamos. Vamos por más cofres. ¿O qué tal? Dije. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No. Muere. Ah, te di. Ah, maldito. Sí me dio. Espera. ¿Dónde me lanzó fuego? Maldito. Ah, no te alcancé. Eh, pero dale, mono. Ok. Eso es bueno. Bien. Ahí necesito... Total, parece que necesito una bomba. Lo cual no tengo. ¿Obtuviste la puerta trampa? Ok. Eso no me gustaba. No me gustó. ¿Otro cofre? Oh, ya. No, esto sí parece celda. Sí, hemos obtenido una llave. Bien, vamos a regresar. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Si no pueden... No sé si ya se enteraron de la nueva regla de Nintendo. De que no puedes subir... ¡Ah! 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 De que no puedes subir videos de Nintendo. La compañía Nintendo. Eh, maldito. Déjate pegar. Porque... Ellos quieren sus derechos. El dinero, más que nada. Ok. Oh, sí me pegaste. Bueno, te moriste. Y si subes... Si eres partner y subes un video... El... Aparte de dar publicidad a Nintendo. A la compañía Nintendo. Ellos te quitan dinero. O sea, quitan porcentaje de la ganancia. Yo puedo ver... Ah... Algo debajo del agua. Tal vez sea otro mecanismo. Sí, tal vez, mona. Tal vez. Así que... Ah, fuck. Así que les recomiendo este juego. Se parece mucho a Zelda. Y está bueno. Hasta ahorita... Me está gustando. Me está gustando este juego. Ok. ¿Dónde quedó? Ok. Muere. Ja, ja, ja. Bien. Algo pasó en algún lugar. Otra vez. Tal parece que se levantó esta columna. Bien. Vamos por acá. Caminando, caminando. Ya tenemos... Tenemos más caminos. Bien. Vamos a ir derecho. Un murciélago. Eso no me gusta. Bueno. Llámate uno. Uno menos. Dos. Eh, eh, eh. No, no, no huyas. No huyas. Dos menos. Sí. Sí. Bien. No hay saves. Bueno, no he encontrado saves. Eh. Végales, mono. ¿Para qué te pago? Oh, mira. Un corazón. Bien. Aquí hay un cofre. Es un ítem. Vamos a ver qué es. Es otra llave. Bien. No sé dónde va esto. Porque no he visto otra puerta que necesite llave. Ok, otro cofre. Vamos por acá. Hemos encontrado una estrella. Oh, sí. Ok, muerto. Bueno, casi te mató a ti también. Quítate, quítate. Tengo poquitos corazones como para que me estén golpeando. Así que no... Oh, una puerta. Vamos a ver acá. Ok, la abrimos. Acá hay un esqueleto. ¿Qué es lo que te mató? Ah. Ah, te di. Vamos, dale, 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 dale. Tú puedes, tú puedes. Eh, puto. Oh, sí, te moriste. Tal parece que ahí cae otro. Bien. Se le veía la sombra. Ah, no, 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 no. Aléjate de mí. Ah, le dejate de mí. Bien, uno más, uno más y se muere. Bien, se murió. Vamos adelante, vamos adelante. Otro corazón. Tenemos un cofre. ¿Y qué es eso? Ok, lo puedo pujar. Mmm. Tal parece que cada vez van saliendo más cosas. Interesantes en este juego. Ah, un corazón. Te mato. Te mato. Te mato. Bien. Nomás uno me dio un corazón, lástima. Ok, no sé por qué empujé eso. Ahora, acá hay otro. Bien, se ha abierto la puerta. Este castillo se parece largo. Así que... No creo cavarlo en una parte. Esta sala está muy grande. ¿Qué hay aquí? Oh, un jarro. Bien. Tengo la mitad de la vida. Ahora, ¿qué pasa? Oh, ok. Una trampa. ¿Qué va a quedar aquí? Vamos, pero dale a uno. Dale a uno, al menos. Bueno, le diste uno. Fuck, 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 fuck. Bien. No. Maldito si me diste. Ay, 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 ay. No, 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 no. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Fuck. Eso es malo. A ver, mono. Si le das... No me enojo. Bien. Bien. Falta uno. Falta uno. Me han calmado. Vamos a... Ay. Le quería dar la vuelta, pero no puede. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Yeah. Se ha desbloqueado un cofre. Vamos, te lo sé. Ah. Oh. Cambiaron las gráficas de los corazones. Se ven más bonitos. Eso fue un lote de monstruos en el cuarto anterior. No eres muy malo. Perdón. Perdón por no poder ayudarte. Tú estás peleando mucho. Ahora déjame darte corazones. Algo así. Bueno, la última. Ok. Gracias, mona, por darme los corazones. Ah, mira. Un enemigo nuevo. Hall. Creo que ahora me puedo caer, así que no quiero que pase eso. Hey, tú. ¿Te quiero golpear? Oh, creo que eso ya sé. Creo que lo que apareció ya sé para qué es. Eh, 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 eh. Exactamente para eso. Para tirarte. Oh, yeah. Un cofre. Vamos a ver. Le, eh, izquierda o derecha. Uno de los dos caminos es peligroso. Vamos a la derecha. Yo siempre descubro primero a la derecha. Ok, ese no era. La derecha es mala en este juego. Me he dado cuenta de eso. Maldición. Te maldigo, maldita derecha. Te maldigo. Ay, ay. Ok. También te pega a ti. Ok, uno menos. Dos. Dos menos. Yeah. Vamos a la izquierda, entonces. Se abrió una puerta. Se... No más uno. Maldita sea. Bueno, me conformo. Ok. Ahora. Ah, no. Sí me agarró. Ahora. Ahora. Son tres y pasamos. Uno, dos, tres y pasamos. Bien. Ya, sí me agarró la primera. Oh, oh. Otra vez tú. No. Oh. Ah, son dos. Ah, uno menos. Wow. Bien. Uno más. Y mueres. Oh, fuck. Alcanzaste a desaparecer, maldita. Muere. Bien. Un cofre. Light puzzles. Ok. No, espera. Oh. Ya veo, ya veo. Tengo que dejar todos prendidos. No, no. No, espera. No, espera. ¿Cómo quiero entrar aquí? Ah... A ver, espérate. Vamos a comenzar. Ah, ok. Vamos a comenzar por aquí. Y luego nos vamos para acá. Luego así. Y terminamos. Y bien, se abre la puerta. Espera, un corazón. Lo cual no necesitaba. Eh, muerte. Yo también. Ok, picos. Espero que no se muevan. Uh. Bueno, eso no estuvo tan difícil. Y tenemos otro ítem. ¿Qué es eso? Obtenemos una llave más. ¿Por qué no me dan algo nuevo? Una espada nueva. Bombas o algo por el estilo. Digo, si no es mucho pedir. Ok, vamos a la puerta. Oh, mira. Ahí está para guardar algo. Podemos guardar. Ok. ¿O tuviste lava? Hemos guardado el juego. Sí. ¿Qué me haces acá? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a ver. Ah, esto es muy malo. Mira. Mira a tu alrededor. ¡Wow! Ok. Ya vi por qué me dijo eso. Espera. Vamos al jarrón. Supongo que puedo caminar por aquí. Uh. Calmado, calmado. Ok. Vamos al jarrón. Lo quitamos. Vamos a ver acá. Quedo para acá. Ok, me voy. Tenemos un cofre y tenemos autofire. O sea, sé que nos van a estar disparando. ¿Y por acá? No hay nada. ¡Ay! Corre. No, esperad. Uh. Ahora sí corre. Ah, no me dan. No me dan. ¡Ah! Maldito. Maldito tram patrol. ¡Oh! Ok. Esa se abre. Muy bien, muy bien. Lo hemos pasado. Lo hemos pasado. Ok. Otra puerta de trampa. Quítate. ¿Dónde quedó el esqueleto? ¡Uh! ¡No! ¡Ay, wey! Son muchos, son muchos. No, 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 no. ¡Ay! Quitamos al... ¡Gol! Son unos malditos. ¡Ay, ay, ay! No me maten, no me maten, no me maten, no me maten. Se los... Se los juro que yo no fui. Se los juro que yo no fui. Oh, un cofre. Un cofre, ándale. Un jarrón. Jarrón. Malditos. Déjense pegar. Ok. Te pegué una. Ok. ¡Te moriste! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ah! Madre tosia. Espera, un cofre. Vamos a ver qué tiene. Tiene un objeto. Y es... Una... Ok. Obtuve llave de... Del jefe. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muerte! ¡Fuck! Nomás tengo un corazón. Dios, 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 Dios. Bueno, obtuve... Obtuve un nuevo sonido. ¡Muerte! 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 ¡Oh! ¡Muerte! ¡Muerte! Gracias. ¡Oh, sí! Ok, hemos bloqueado otra puerta No, mira, otro jarro Eso me puede servir Gracias, gracias Vamos caminando Muy bien, misteriosamente la puerta de acá Se convirtió en la puerta del jefe Pero bueno Bueno, gente de YouTube Así que dejaremos esta parte de Evoland Espero que les haya gustado En la siguiente pelearemos con el jefe ¿Cuál será? ¿Quién será? ¿Quién es lo que nos depara más al frente para este gran héroe? ¿Y su chica? Espero que les haya gustado Dale manita arriba si te gustó O manita abajo si no Te invito a suscribirte a este canal Y comenta abajo de este video Yo soy Parox y nos vemos para otra Nos vemos Adiós Yeah